Arcanos, libro conformado por pinturas de Juan Bernardes y poemas de Daniel Calmenes. Algunos poemas. El Loco Imagen y magia, cuando la línea hace al espacio. Antes que el lápiz no hay nada, el papel es un invento del trazo. La sacerdotisa Casi el máximo vacío El centro del mismo centro El comienzo de todo La ausencia La emperatriz El tiempo viene hacia nosotros Con sueños de vida que nacen del agua Semillas, simientes En el lecho húmedo Criar, creer, crear El emperador El cuerpo y la naturaleza ignoran la recta El poder es una curva Que serpentea el cetro El emperador El amor cierra los ojos Sabe que la inconstancia de firmeza Vence En la juntura De la agresión recta Y la agresividad curva Está el poder Está el poder No hay arrugas No hay arrugas ondulantes Es necesario un rumbo y un camino Los animales esperan Hay que partir El balance El balance La mano solo es balanza Cuando no pesa su peso Sostenerse Sostenerse En los principios del saber Sin golpear aún la puerta Ni pasar sus umbrales Sostenerse En la lumbra escasa Del único escalón Que se para Como un margen Sin renglones La puerta De la verdad La rueda de la fortuna Apenas con un gesto Señalando La zona más quieta De la fortuna Que rueda por venir El que mira Ignora su destino Esperanzados los que sufren Y esperan el amanecer Arcanos Daniel Calmens